Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes, la Universidad Católica de Sede Sapiens los recibe al webinar emprendimiento tecnológico en tiempos de pandemia brindado por la directora de carrera de informática y telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAD, Miriam Geraldo, en conmemoración a nuestro 22º aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Para un buen desarrollo del evento, le solicitamos mantener sus cámaras apagadas y realizar sus preguntas a través del chat. Miriam Geraldo Donoso es ingeniera de ejecución en computación, mágister en pedagogía aplicada a la educación superior y actualmente es directora de la carrera de informática y telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAD. También nos acompaña Diego Arrieta, alumno de cuarto año de la carrera de ingeniería de informática de la Universidad Tecnológica de Chile. Presenta emprendimiento tecnológico en tiempos de pandemia. Lo acompaña como penalista el profesor Rodolfo López Bravo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales. Invitamos a Miriam Geraldo para su conferencia magistral. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradecida de la invitación que nos han hecho como universidad a participar de sus 22 años como universidad. Así que nuestras felicitaciones desde Chile, como Universidad Tecnológica de Chile. Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Miriam Geraldo. En conjunto con Diego Arrieta, como alumno vamos a presentar el aprendizaje activo vinculado y colaborativo, que de alguna manera en el fondo hace que sea mucho más significativo en el aprendizaje de los alumnos este método que impartimos o hace un impacto en este caso en las zonas rurales de Valdivia a través de proyectos que hemos ido desarrollando en el transcurso de los años. Y emprendimiento tecnológico en tiempo de pandemia, en ese punto lo abordará nuestro alumno Diego Arrieta. Bueno, Valdivia. Valdivia es uno de los lugares más lindos de Chile. Ya es, está a más de 800 kilómetros, podríamos decir, de la capital de Chile, de Santiago. Queda muy al sur, al sur de Chile. Y en el fondo, lo que están viendo ustedes o apreciando en estos momentos, es una ciudad que se caracteriza por tener muchos ríos. De ella que se identifica como la ciudad de los ríos, ya la región de los ríos. Bueno, Valdivia, aquí es donde nosotros tenemos como universidad nuestra sede. Y podemos ver que tiene muchas localidades sobre las cuales nosotros hemos ido trabajando como universidad, poder atender, ya sea a distintas localidades, por lo mismo que explicaba recién, como una ciudad que tiene una característica de los espacios, en definitiva. Valdivia tiene muchas escuelitas rurales a las cuales nosotros, a través de estos proyectos educativos, ya, proyectos en los cuales en el aula desarrollamos, vimos una necesidad de poder atender a estas escuelas rurales de los alrededores de Valdivia. En donde nos movimos, ya aquí estamos viendo que como universidad, cada una de esas estrellitas que están en amarillo, fueron atendidas a partir de proyectos desarrollados bajo el método de aprendizaje activo vinculado y colaborativo. ¿Qué significa eso? Buscar la forma de poder entregar recursos a través del uso de la tecnología, ya, o recursos desarrollados con tecnología, tan simple como desarrollar cuentos educativos, donde de manera colaborativa, lográbamos en el aula, en distintas especialidades, con carrera de psicopedagogía, con carreras como, en este caso, profesoras de biología, ya, lográbamos hacer, y la tecnología, eh, buscar soluciones, proponer ideas, salir a buscar una necesidad, eh, vincularnos con un medio, ya, en este caso, atendiendo esas necesidades de escuelitas rurales donde no tenían tecnología. Estamos hablando de proyectos que fueron desarrollados del dos mil dieciséis en adelante, ¿ya? Eh, si miramos, nosotros hicimos un recorrido por muchos lugares y alrededores de Valdivia, escuela donde, como ya había dicho, no tienen, o no tenían, más que una biblioteca y libros sin acceso a internet, por lo tanto, en asignaturas de computación aplicada, logramos ir desarrollando estos materiales educativos, eh, organizábamos de manera muy, eh, muy bien definida con las profesoras, las alumnas, los alumnos, en donde incluso trabajamos con alumnos del área informática y del área de la psicopedagogía, desarrollando de manera integrada estos proyectos en donde dábamos espacio a los alumnos de poder salir a terreno, ya, identificar una necesidad en una escuelita y poder posteriormente desarrollar algún material educativo que pudiera fortalecer, eh, tantos las matemáticas como la lectoescritura. Y por lo general empezamos desarrollando proyectos para primer ciclo, para alumnos de primero a quinto año, más o menos, de enseñanza básica. De ahí a que tendíamos a las escuelitas, por ejemplo, de San José de la Mariquina, de Corral, de Niebla, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos nosotros un poco la vinculación a a qué lugares logramos llegar con nuestros alumnos, donde también existía un juego de roles. Lo que nosotros enseñábamos en el aula, desarrollábamos con los alumnos a partir de una necesidad, los alumnos llegaban a la escuelita y ellos cumplían el rol del docente de aplicar, ya sea, las actividades respecto al material educativo que desarrollaban en aula con nosotros. Este es un trabajo donde hay mucha colaboración, ya, es un trabajo donde el profesor debe guiar, ya, de alguna manera, a través del método pedagógico de ese aprendizaje activo vinculado y colaborativo, que es el A-A-B-C, hace que sea mucho más significativo el aprendizaje en nuestros alumnos. Permite que en el proceso enseñanza-aprendizaje también se logre visualizar el contexto, el lugar, lo que nosotros desarrollamos en el aula, cómo poder aplicarlo a la comunidad y cómo ser un aporte, sobre todo para estas escuelitas rurales, como dije anteriormente, hay mucho nivel de falta de recursos, ya, de conectividad y tecnología. A partir de ello desarrollábamos ese material educativo al cual nos apoyamos con tecnologías de información y comunicación. Bueno, ¿cómo logramos vincularnos con el medio? Bien, la Universidad Tecnológica de Chile tiene un pilar fundamental que es la vinculación con el medio y que a través de lo que ya vamos a comentar es aprender haciendo como nuestros alumnos en el aula logran aprender con bastante también apoyo, guía de nuestros profesores, de nosotros como profesores, lograr que ellos también logren autonomía, ya. Pero para ello necesitamos visualizar qué pasa en nuestro contexto, en nuestro entorno. De ahí a que logramos salir, buscar a estas escuelitas a través de convenios, a través de los mismos alumnos y alumnas de psicopedagogía, con la cual por lo general nosotros teníamos mucha relación en estos proyectos, identificar esas necesidades, dónde se requiere el apoyo de la tecnología, de los recursos. Y ahí a que yo hago mención a la escuelita, por ejemplo, de Curiñanco, que queda a la costa de Valdivia, más o menos cerca de una hora de viaje. La escuelita del Politécnico de Mehuín, que queda un poquito más lejos también a la costa, una hora y media más o menos de viaje. Antilgua y así muchas otras más que estaban en el mapa anterior. Bueno, en conjunto con expertos en el ámbito de relaciones comunitarias, lograbamos tener mucho más también claridad de dónde es necesario poder ir a dar un aporte, ya. Y debemos vincularnos con el medio, debemos conocer qué está pasando en nuestro contexto, ya. Cómo poder nosotros como universidad no quedarnos con el aprendizaje que entregamos en la sala de clase nada más a nuestros alumnos, sino que hacer que ellos también logren tener una visión más amplia de que lo que ellos están estudiando no es para ellos, sino que para que ellos puedan también ser un aporte a la sociedad, a la comunidad, al país. Ese es el objetivo. Así que es un poquitito desde el punto de vista de la vinculación, que es importante no dejarla de lado. Nosotros tenemos que salir fuera, tenemos que mostrar lo que hacemos, qué mejor con nuestros alumnos, ya. Bueno, para ello teníamos todo un plan en función de objetivos, ya. Una vez que logramos tener identificado el lugar donde íbamos a ir durante el semestre a trabajar con esa parte, ¿cierto? De la comunidad, que podían ser escuelitas como centros en los cuales se reunían alumnos para poder ir nosotros trabajando de manera más colaborativa con ellos. Trabajábamos primero una planificación, después de identificar el lugar que íbamos a visitar, donde definíamos objetivos a llevar a cabo, actividades, recursos necesarios y los tiempos. Los tiempos es sumamente importante porque uno tiene que definir ya sea por semestre, por semana, ya. Por lo tanto, esto nosotros lo hacíamos durante el semestre. Iniciábamos con un proyecto focalizado en una localidad en particular, hacíamos el match, ¿cierto? La comunicación formal del trabajo que íbamos a ir desarrollando y una vez que teníamos un plan de trabajo bien definido para el semestre, teníamos que tener esa planificación semanal y semestral, ¿ya? A partir de esta planificación o de estas planificaciones que después se tenían que ir ejecutando de manera colaborativa, todos los involucrados, dependiendo de los proyectos que se iban a ir desarrollando, donde estaban principalmente nuestros alumnos, los alumnos a los cuales nosotros íbamos a visitar, profesores y especialistas en distintas materias o áreas. Entonces, debe existir un plan bien definido. Los alumnos deben conocer la planificación, deben conocer los objetivos para poder, ¿cierto? Ir de manera parcializada, logrando esos avances. De esta manera, al momento de tener un plan de trabajo en función de los tiempos, ¿ya? Logramos en conjunto a lo que es el método pedagógico, que ayudó mucho, que INACAP lo exige, ¿cierto? Que nosotros trabajemos como docente aplicando estos trabajos colaborativos activos y el aprender haciendo. Donde es importante seguir esta fase. Es decir, el alumno debe hacer, primero que todo, realizar proyectos, analizar, investigar, ¿ya? La expositora anterior, Delia, hizo mención a la colaboración, a la investigación, ¿ya? Ahí es donde el alumno debe enamorarse de un proyecto, ¿ya? Involucrarse. El profesor es un guía, ¿ya? El profesor le va a enseñar las teorías, ¿ya? Él debe aplicar. Por lo tanto, ahí es donde nosotros focalizábamos el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? Dependiendo del lugar donde ya teníamos definido a partir de un plan bien elaborado y definido en periodos y en tiempo y actividades, ¿qué hacer? ¿Ya? Revisar, estar constantemente revisando los procesos, los avances, ¿ya? Por eso es importante tener una carta de GAN, tener un plan de proyecto. Ir evaluando y revisando cada avance que desarrollábamos, cada salida a terreno que llevábamos a cabo con los alumnos, se iba posteriormente haciendo una retrospectiva, ¿cierto? Un análisis de qué fue lo más importante y priorizando en esa revisión. Escuchar al alumno, ¿ya? Trabaja de manera, como decíamos, también anteriormente, con mucha colaboración con distintas disciplinas, ¿ya? Aprender. El alumno va aprendiendo en la medida que va haciendo, va realizando, va revisando, va investigando, ¿ya? Él va adquiriendo su propia experiencia, ¿ya? Y conocimiento en la medida que participa y aplica, ¿ya? Por lo tanto, eso, el aprender haciendo es lo que hace que logre que sea mucho más significativo este aprendizaje. Hay que trabajar de manera ordenada, involucrar en todos los procesos al alumno, el alumno es un actor más importante en estos proyectos, y nosotros como profesores somos los que debemos inspirar a ese alumno, debemos confiar en el alumno, ¿ya? Porque en la medida que nosotros le damos esa confianza a los alumnos, hacemos que ellos también se potencien mucho más, ¿ya? Ellos logran también ir desarrollando sus habilidades, sus cualidades, y se escuchan. Hay que aprender a escucharse. Por lo tanto, el aprender haciendo es una exploración del ensayo y error, del análisis y la ejecución, efectivamente. Esto ayuda a que el aprendizaje sea mucho más activo. También trabajamos con talleres de robótica, ¿ya? Que ya voy a conversar un poquitito respecto a ello. La tecnología motiva mucho a los alumnos, ¿ya? Los alumnos se potencian mucho también con respecto a, son más curiosos. Por lo tanto, es la instancia como para poder ir viendo de qué forma podemos nosotros lograr que el alumno se potencie, que logre avanzar en su propio aprendizaje. Quiero comentar también respecto a algunas de las etapas en estos proyectos multidisciplinarios, ¿ya? Hemos desarrollado no solamente el proyecto de ir a generar o entregar un material educativo a las aulas, o a los, a las escuelitas rurales, para que quede en CD, ¿cierto? En biblioteca. Sino que también hemos desarrollado proyectos relacionados a la robótica, ¿ya? Y proyectos desarrollados a lo que es poder realizar una aplicación móvil para poder potenciar también y conocer las características de las especies que viven o habitan, mejor dicho, en los humedales. Entonces, hemos hecho diversos tipos de proyectos en los cuales hemos trabajado mucho la multidisciplina. Trabajar con distintas o distintos especialistas en distintas áreas. Y ahí, en donde estas etapas de proyectos multidisciplinarios para mí han sido muy efectivos en potenciar esas habilidades de los alumnos, en poder trabajar también de manera agradable, muy responsable entre los actores que en este caso juegan un rol importante, alumnos, profesores, el medio ambiente, el lugar en sí. Donde se lleva a cabo un problema y donde ese problema lo asumimos, lo analizamos, ¿ya? Buscamos las mejores soluciones, desarrollamos, creamos, innovamos y aplicamos la tecnología y se relacionan las distintas materias. Por lo tanto, hay que hacer, ¿cierto? Que el docente organice, ¿ya? Se comunique con un equipo, con un trabajo, determine grupos pequeños, tampoco se puede abordar con grupos muy grandes, hay que tratar de tener grupos no más allá de seis a diez alumnos, definir pautas de trabajo. No puedo yo trabajar en un proyecto si no tengo bien definidos los objetivos y qué es lo que voy a hacer, ¿ya? Revisar en nuestra labor como profesor y revisando los avances con los alumnos, poder ir interactuando con ellos en su desarrollo, en esa investigación misma que se lleva a cabo a través de la vinculación con el medio. ¿Ya? Ahí es donde ellos logran mucho tener esa visión de la realidad del problema, interactuar con usuarios reales que permiten no solamente quedarse con la observación del docente, sino que con el usuario real que se enfrenta a una situación en particular y que se la plantea de distinta manera también al alumno, ¿ya? elaborar búsqueda de solución, ¿ya? El alumno debe tratar de ver a través de los conocimientos previos, porque en estos proyectos multidisciplinarios se logran integrar muchas materias que ellos ya son, han sido validadas, desarrolladas por ellos en niveles anteriores desde su propia especialidad, pero además tienen que integrarla con otras especialidades, ¿ya? Entonces, ahí el alumno debe ser también muy empático, también Delia hizo mención a la empatía, en donde logra comunicarse bajo su propio lenguaje de su disciplina y tiene que buscar también otra forma de comunicarse con personas que no tienen ese propio lenguaje de su disciplina. Él tiene que buscar la forma de conocer y de interpretar, analizar con otros especialistas. Y luego aplicar, ¿ya? Aplicar todo lo que en sí, en busca de una solución a un problema, él desarrolla. Porque aquí nosotros estamos abocados más bien al ámbito del desarrollo de soluciones tecnológicas, ¿ya? Sea tan simple como a través de un PowerPoint, como al desarrollo de un software, a través de una aplicación móvil, a través de un ambiente de escritorio, o a través de lo que es la domótica o la robótica, ¿ya? Ahí ya el alumno aplica. Ese es como el círculo, hacer, revisar, ¿cierto? Y poder llegar a una solución aplicativa. Estas etapas en los proyectos multidisciplinarios fueron los que a mí me ayudaron o han ayudado en el desarrollo de proyectos. Que sea más creativo, que sea el aprendizaje mucho más significativo en el alumno, porque mientras hace cosas, las cosas que hacemos no se olvidan, ¿ya? Por lo tanto, y colaborar, aprender a colaborar. Los proyectos que hemos realizado desde la sede de Inacar Valdivia han sido muchos, voy a mencionar algunos, ¿ya? Y partimos, como decía, con la carrera de psicopedagogía, trabajando de manera muy colaborativa, con profesoras de mucha, diría yo, vocación, muy dedicadas, en donde mi rol fue más que nada trabajar en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, y aquí desarrollábamos software educativo que estimulaba la lectoescritura, y otro que potenciaba más bien las matemáticas, pero desde el punto de vista del juego, para niños de primer nivel básico. Ya aquí desarrollábamos software a través nada más que del PowerPoint, y yo estoy hablando de muchos años atrás, y donde este CD se entregaba después a las escuelitas para que ellos pudieran, a través, sin conectividad a internet, poder potenciar, ya sea, estas áreas. Ya después fuimos trabajando de manera más colaborativa con los alumnos de informática, donde se desarrollaron proyectos a través de nuevas tecnologías, como es tecnología bajo Arduino, ¿ya? Para tratar de ir a ayudar a un lugar en Mewin, donde había niños vulnerables, alumnos y alumnas, que iban a trabajar en un ciber, pero no le daban la potencialidad de ir más allá, de estar jugando, entonces nosotros íbamos a atender horas, más bien de clases, pero en talleres Arduino. Ahí trabajábamos con talleres de robótica, donde hubo mucha participación de alumnos, y donde vieron que aprendían computación, aprendían a programar, a crear, a innovar, pero con tecnología Arduino. Aquí hay algunas imágenes que voy a compartir, como evidencia de trabajo colaborativo, entre los alumnos y las alumnas de psicopedagogía, ya donde eso es lo otro. En el ámbito de informática, el 90% de nuestros alumnos son hombres, y en las carreras de psicopedagogía, la mayoría de las alumnas, el 99% diría yo como un tanto por ciento, son mujeres. ¿Qué hacíamos aquí? Bueno, nuestros alumnos del ámbito de informática son muy introvertidos, lográbamos que socializaran de manera distinta. También eso ayudó mucho a fortalecer mucho más allá el desplante, ¿cierto? El dominio, el trabajo colaborativo entre géneros, ¿ya? Y ellos asumían el rol, como dije anteriormente, de ser los profesores. Nosotros más bien monitoreamos el trabajo de los alumnos, previamente, habiendo ya organizado esas actividades con los alumnos y las alumnas de ambas carreras, en la entrega y las actividades que después iban a desarrollar a las escuelas. ¿Estamos? Aquí se ven, ahí están trabajando, haciendo que se desarrollen actividades. Este fue uno de los primeros proyectos que desarrollamos, ambientado a la lectoescritura, en el desarrollo de un software, ya que habíamos pasado de un CD a un software, donde en conjunto los alumnos de informática con psicopedagogía desarrollaban cuentos y permitía potenciar la lectoescritura. Y aquí estamos mirando que para niños de primer año básico, en la escuelita rural de Antilwe, las alumnas de psicopedagogía estaban desarrollando actividades a partir del software. Luego hacían preguntas a los alumnos para ver comprensión y ahí se dan cuenta ustedes cómo los alumnos y las niñas y niños se están levantando la manito para responder ante una pregunta que está haciendo la profesora. Ahí está el equipo de trabajo que después terminaban con actividades más lúdicas y posteriormente se entregaban los CD al director del establecimiento para que quedaran en biblioteca o el software en sí. que se iba desarrollando. El taller de robótica que desarrollamos, habíamos desarrollado ya, esta era la segunda versión, este taller lo implementamos en una localidad, como dije, de Mehuín, que queda a una hora y media más o menos de Valdivia, en donde la computación, ¿cierto?, y la robótica no se conocía. Esto era, se hizo hace dos o tres años atrás y para el Politécnico de Mehuín trabajamos con alumnos de básica y de media. Aquí también, si se dan cuenta, los alumnos empezaron a desarrollar dibujos, proponiendo ideas para su mismo entorno y a muchos se les ocurrió desarrollar un típico invernadero, un sistema de regadío, porque es lo que ellos ven en sus casas. Una necesidad que ellos fueron desarrollando dibujitos y posteriormente, a través de las placas arduino, desarrollaron ellos pequeños mini invernaderos para después proyectarlos en lo que sería su hogar. Aquí estamos trabajando con alumnos de la carrera de informática, también la parte de la electrónica, y bueno, hacían maquetas, a partir de las maquetas, posteriormente ya se llevaban a un producto más elaborado. Todo el proceso, ¿ya? Aquí íbamos viendo que estos niños se motivaban mucho, ya no esperaban, bastante inspirados en lo que tenían que hacer, y eran chicos en donde la tecnología no está en su casa. Ellos iban a un ciber a trabajar y nosotros tratábamos de, en ese lugar, lograr utilizar la tecnología que tenían ellos y ir trabajando. Así que costaba mucho más. Posteriormente, desarrollamos para también Mewin, ahí ya fue un proyecto mucho más ambicioso, esto fue ya el año 2018, en donde aquí se integraron en este proyecto, un proyecto multidisciplinario, que tenía como objetivo poder, había una problemática en Mewin, en la misma localidad donde hicimos el proyecto de robótica, que queda a la costa de Valdivia hacia el norte, y en este caso hay un humedal ya cerca de la playa, un humedal donde no estaba haciendo cuidado el humedal, y bueno, aquí lograron, con una profesora de biología del liceo de Mewin, logramos identificar una necesidad de cómo concientizar a las personas de la comunidad de Mewin al cuidado de todo lo que implica hoy en día la naturaleza, el medio ambiente, el cuidado que requieren los humedales, que está en el río Lingue de Mewin. Y ahí desarrollaron una aplicación móvil para poder dar a conocer todas las especies y las características de las especies que habitan en el río Lingue de Mewin. Y bueno, aquí se elaboró con un fin también de concientizar y un fin turístico, como es Costa, así que se desarrolló esa aplicación móvil en bilingüe, aquí trabajamos con una profesora de inglés, con una profesora también de biología, porque salía con los alumnos a hacer avistamientos, y poder también investigar respecto a las especies y esa información que los niños de séptimo y enseñanza media lograban identificar con la profesora de biología, luego nos traspasaban a nosotros para poder nosotros llevarla a la aplicación móvil en el ámbito informático. Y era un equipo bastante, diría yo, de docentes de distintas especialidades y las distintas especies que en definitiva eran más de sesenta especies que habitaban o que habitan en el río Lingue de Mewin, fueron primero que todo dibujadas por las alumnas, luego investigadas en función del nombre científico, características para poder posteriormente llevarla a lo que era un software. Fue un trabajo muy lindo, ya muy emotivo además, y que trabajamos con distintos niveles, como dije, enseñanza básica, media, y enseñanza superior. Ahí están los tres niveles. Estos alumnos lograron excelentes resultados, por eso digo que los proyectos son muy significativos cuando los profesores se involucran, cuando hay un plan de proyectos, cuando los profesores creen en los alumnos, los motivan a los alumnos, los inspiran. Estos alumnos ganaron un campeonato nacional en Chile que se llama TuAPP en el año 2018 y fueron a competir a su país, a Perú. Me tocó ir con ellos, ya. Fuimos a competir allá, el internacional de TuAPP, que fue en Perú el 2018. Por lo tanto, ¿qué vi en ellos yo? Vi mucho compromiso, mucha participación, entusiasmo, colaboración, potenciaron su conocimiento entre ellos, ya. La creatividad, la innovación, hay que escuchar a los chicos, hay que escuchar todo lo que a ellos se les ocurre, anoten sus ideas, yo siempre les digo, anoten sus ideas, y luego las analizamos, vamos priorizando, porque también hay que tener en cuenta qué es lo que podemos hacer a corto tiempo, mediano o largo plazo. Por lo tanto, ese aprender haciendo ha sido muy efectivo, tanto para nuestros alumnos como para la comunidad, ya. De esta manera, nosotros tratamos de formar personas con valores, competencias, principios, que sean responsables, que sean autónomos, que logren investigar, ir más allá de lo que los profesores les enseñan, ya. Esto es un poco lo que yo les puedo aportar desde el punto de vista como profesora. Si bien es cierto, soy directora de la carrera de informática y telecomunicación en la Universidad Tecnológica de Chile, pero mi pasión es la docencia. Sigo siendo profesora, ya. Así que, esto da mucha satisfacción a un docente, a un profesor, cuando los chicos sacan adelante los alumnos y las alumnas, cosas que uno a veces sorprende, ellos sorprenden. No es que no las espera uno, ese uno dice, uh, van más allá de lo que uno en realidad cree, pero ellos pueden mucho más. Así que eso es, por mi parte, lo que les puedo contar como experiencias pedagógicas en estos procesos de enseñanza, aprendizaje, que hoy en día necesitamos estar ahí muy atento a lo que los alumnos esperan de nosotros. Ahora yo, eso es lo que me corresponde, el emprendimiento tecnológico en tiempo de pandemia, quiero presentar a un alumno, un alumno destacado, así como los alumnos que recién ustedes fueron presenciando en esta, en esta exposición, en esta ponencia, este emprendimiento tecnológico en tiempo de pandemia me dio como, dije yo, este es el momento donde un alumno pueda mostrar lo que hace, porque como profesora yo mostré qué hago, cómo trabajo con los alumnos, cómo trabajo con mis pares, cómo tratamos de trabajar de manera colaborativa pensando en nuestros alumnos, pero ahora quiero que Diego presente lo que él hace, lo que él hizo a partir de los proyectos que uno ha ido desarrollando a lo largo del tiempo con los alumnos. Así que Diego, le cedo la palabra a usted. Bueno, primero, antes que todo, muy agradecido de esta tremenda oportunidad de poder estar aquí con ustedes compartiendo, de poder representar a mi universidad y tomando las palabras de mi profesora, ¿no es cierto?, poder basarme en esto tan maravilloso que es aprender. Me gustaría compartir rápidamente mi pantalla. ¿Se puede ver ahí? ¿Alguien? ¿Alguien me confirma? ¿Se ve muy bien? Sí. Ah, listo. Listo, muchas gracias. Bueno, para seguir, digamos, el hilo de mi directora, quisiera comentarles un poco de cómo partió esto, ¿ya? Como alumno, ¿no es cierto?, se me desafió con mi profesor, ¿no es cierto?, mi muy querido profesor Mario Navarrete, en un ramo, ¿ya?, poder diseñar una aplicación, diseñar un sistema o diseñar una herramienta. Esto fue en la primera semana de clases. ¿Ya? Antes de que comenzara el encierro o la famosa cuarentena, ¿ya?, en que nosotros partimos en marzo, ¿ya? Y en esa primera semana de clases, ¿no es cierto?, nuestro profesor nos desafió a buscar una idea, una idea que pudiéramos investigar, que pudiéramos impregnarnos y que pudiéramos buscar información. ¿Ya? Y en la próxima clase teníamos que llevar este, esta idea, ¿no es cierto?, para poder desarrollarla. Resulta que se suspendieron las clases, se suspendió todo lo que conocíamos como un mundo normal, ¿no es cierto?, a través de, con esta pandemia tan, que llegó a dar vuelta al mundo. ¿Ya? Entonces, de las clases, ¿no es cierto?, presenciales, las tuvimos que continuar en la intimidad de nuestros hogares, ¿no es cierto?, de manera individual, ¿ya?, como muchas veces nos gusta a nosotros los informáticos estar encerraditos, ¿no es cierto?, enfocados, ¿ya?, y ese punto me gustaría destacar de que el profesor siempre busca la manera de poder conquistarte y de poder dar un paso más. Entonces, empezamos a buscar ideas y resulta que estábamos todos encerrados, ¿no es cierto?, y las noticias nos bombardeaban con esta nueva realidad pandémica y resulta que pensando, ¿no es cierto?, llegué a una conclusión, a una idea, ¿ya?, esta idea se llama ayúdame, ¿ya?, basada en lo que es la caridad, ¿ya?, la caridad puede ser un sentimiento, puede ser una actitud de interés hacia el otro, ¿ya?, hacia nuestro prójimo, ¿ya?, entonces, buscando, ¿no es cierto?, posibilidades de aplicar, ¿no es cierto?, este interés en el otro, descubrí que hay dos mundos, el mundo de las personas que necesitan ayuda y el mundo de las personas que realmente están interesadas en ayudar, que no son pocas, son muchísimas, más de lo que uno cree, y como estamos todos encerrados, ¿no es cierto?, se perdió el poder juntarnos, el poder interactuar con nuestros amigos, con nuestros vecinos, conocer personas nuevas, ¿no es cierto?, personas que a lo mejor necesitan de nuestra ayuda, ¿ya?, y de distinta índole. Entonces, ese proceso investigativo, más esta nueva realidad que estamos viviendo como mundo, como país, como ciudadanos, ¿no es cierto?, de estar limitados a salir, de estar limitados a poder juntarnos, congregarnos, pude juntar todo eso en una aplicación, ¿ya?, esta aplicación se llama Ayúdame, entonces pudimos encontrar, ¿no es cierto?, una brecha que con el conocimiento que tuvimos que aprender, con el conocimiento que tuvimos que buscar, investigar, formar un proyecto, ¿ya?, entonces comenzamos esta aplicación que se llama Ayúdame, ¿ya?, está actualmente disponible, ustedes pueden entrar a través de sus teléfonos y poder probar este prototipo, entonces, ¿de qué se trata Ayúdame?, como yo les mencioné anteriormente, se trata de que una persona pueda entrar a este entorno, ¿ya?, puedo ser yo, pueden ser ustedes, pueden ser un amigo, ¿no es cierto?, y esta persona puede tener su propia red, ¿ya?, de amigos que están interesados en ayudar, ¿ya?, muchas veces no sabemos dónde buscar ayuda, o muchas veces no sabemos dónde entregar ayuda, ¿ya?, y a través del WhatsApp que todos tenemos, o a través de las redes sociales, esto se va perdiendo una trazabilidad, y eso es muy importante, y con Ayúdame, nosotros ingresamos a los usuarios, ¿ya?, ellos pueden decir, oye, necesito, no sé, necesito que me vayan a comprar algo para poder comer, necesito a lo mejor que me llamen, es increíble, estuvimos estudiando con el profesor, y el adulto mayor, ¿no es cierto?, lo que más necesita es compañía, entonces, imagínense en este momento que estamos viviendo como humanidad, de estar todos encerrados, el no recibir visitas, el no recibir afecto, es un golpe brutal para algunas realidades, entonces, muchas veces lo que necesitamos es una llamada, un saludo, ¿ya?, otras veces necesitamos que nos acompañen al médico, otras veces necesitamos ayuda con nuestros pequeños, ¿no es cierto?, entonces, creamos en esta aplicación un ambiente donde las personas que necesitan ser ayudadas pueden pedir o solicitar qué ayudas necesitan, pueden dar algún detalle, ¿no es cierto?, adicional para realizarlo. Por ejemplo, algo tan básico como comprar en el supermercado, hoy en día donde yo vivo estamos, en la ciudad de Valdivia, estamos en cuarentena, ¿ya?, el gobierno solamente puede salir dos veces a la semana, ¿ya?, y eso es para una persona con una movilidad normal, ¿no es cierto?, sin embargo, no todas las realidades son iguales, hay personas que no pueden salir porque están cuidando a un familiar enfermo, están cuidando a pequeños, están cuidando a un adulto mayor, entonces, nosotros queremos crear, ¿ya?, queremos crear un ambiente colaborativo para que la ayuda deje de ser algo que vive solamente en nuestros dichos y en nuestras palabras, que sea algo concreto, tal cual como me enseñó la universidad de aprender haciendo, aquí es aprender ayudando, ¿ya?, y yo creo firmemente de que si este cambio comienza en nuestro, en nuestra, en nuestro interior de nuestro corazón, podemos realizar un cambio en nuestra sociedad, en cualquier lugar donde nosotros vivamos, en cualquier lugar donde nosotros necesitemos brindar ayuda o necesitemos pedir ayuda. Creo que, creo que lo que habló mi directora es muy importante el hecho de que un profesor, ¿no es cierto?, pueda conquistar a los alumnos y despertar ese deseo de investigar, ese deseo de poder ir más allá. Como anécdota, les puedo contar de que esta aplicación comenzó de una manera, que es lo que tenía en mente, pero gracias a don Mario, ¿no es cierto?, el que estaba a cargo de este curso, él fue dándonos luces de cómo podíamos moldear este producto, entre comillas, y en base a los desafíos que él nos planteaba, por ejemplo, teníamos placer los lunes, él nos revisaba el proyecto y nos dejaba desafíos para realizar para el otro lunes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que significaba eso? significaba de que los desafíos son para abordarlos, estudiarlos, conocer, impregnarse de la materia y no tan solo de programar, ¿ya? Porque programar es prácticamente el último paso, pero construir una solución, eso se basa en el conocimiento, y ahí en este caso el conocimiento que empuja al profesor, que empuja a poder buscar más, y este producto fue mutando a lo que hoy les puedo exponer, tiene muchísimas, muchísimas más funcionalidades, ¿no es cierto? Como un chat en tiempo real y muchas cosas que él de repente nos iba como empujando, ¿no es cierto? Entonces, como anécdota, chiquillos, ¿y cómo se va a comunicar la persona que necesita la ayuda con la que va, con la ayuda en camino? ¿Han pensado cómo lo van a hacer? Ya, a ver, vamos a averiguar. Íbamos, buscábamos una tecnología, por ejemplo, un chat en tiempo real, parece súper complicado, a lo mejor para 10 años atrás era muy complicado, hoy en día empresas, ¿no es cierto?, brinden ese servicio y pudimos integrarlo a esta aplicación. Entonces, el mensaje que me gustaría compartir hoy es que esto es un trabajo compartido, el profesor brinda una guía, brinda una inspiración, ¿no es cierto?, todos miramos a nuestros profesores hacia arriba porque son fuentes de conocimiento, pero también está en nosotros poder trabajar, ¿no es cierto?, aprender y poder materializar este conocimiento. y este conocimiento lo materializamos en esta aplicación. Ahora, ¿cómo funciona? Me gustaría hablar un poco de cómo funciona esto por detrás, ¿no es cierto?, cómo funciona una aplicación. Todos vemos a lo mejor en nuestras redes sociales favoritas o nuestros juegos favoritos o en nuestra aplicación favorita pantallitas, botones, ¿no es cierto?, fotos, notificaciones, pero alguna vez se han puesto a pensar cómo funciona esto, cómo funciona, cómo es que esta magia hace que estas aplicaciones cobren vida. Y muy brevemente me gustaría compartir de que gracias a lo que el profesor nos desafió, ¿no es cierto?, Diego, mira, busca esta información, Diego, mira, está bien lo que tú estás haciendo, podríamos agregar algo más, o sea, siempre, nunca era algo como el tope, siempre era algo un poco más. Entonces, decidimos subir este código de la aplicación, ¿no es cierto?, un repositorio, que es donde se guarda ese código, y luego, cada cambio que hacíamos, este cambio se proyectaba inmediatamente en la aplicación, en ayuda.me, que ustedes pueden entrar. Y luego, el backend, ¿no es cierto?, que soporta esta aplicación, las transacciones, los usuarios nuevos, los correos que se despachan. Entonces, ¿cómo pasa de que uno en el aula pueda interesarse en aprender nuevas tecnologías? Tiene dos caminos. No hacerlo, ¿no es cierto?, ese es el camino como más fácil, eso es muy difícil, no, no, prefiero hacerlo más adelante, o tomar el desafío, decir, profesor, ¿sabe qué?, lo voy a averiguar, lo voy a hacer, y esta aplicación, como yo les mencioné en un principio, partió muy básica, con un par de formularios, dos fotos, y nada más, y gracias al empuje, ¿no es cierto?, que la universidad te da, ¿ya?, que en el fondo, yo te doy un conocimiento básico, pero el resto lo tienes que hacer tú, y gracias a eso, empezamos a buscar más información, más información, y empezamos a ocupar todas estas tecnologías para que Ayúdame pueda funcionar. Servicios tan importantes como Amazon, servicios como Firebase, que es de Google, para poder almacenar una información sencilla como el chat en tiempo real, y todas estas tecnologías las pudimos, perdón, orquestar para hacer funcionar Ayúdame. Entonces, ¿de qué manera podemos realizar todas estas cosas? Solamente con ganas. y yo sé que también me pasó tener ideas y no poder desarrollarlas, ¿no es cierto?, pero esta vez dije, no, esta idea voy a aprovechar, ¿no es cierto?, el impulso, ¿no es cierto?, la presión que un profesor te da para poder cumplir con lo que te comprometiste al próximo lunes, y salieron muchas cosas positivas para mí como alumno. Pude certificarme en Scrum, que es una metodología de un marco de trabajo, y el profesor siempre decía, chicos, ¿cómo vamos con Scrum? ¿Cómo van los daily? Los daily es una pequeña reunión que se hace todos los días para ver cómo va el proyecto. Entonces, ese conocimiento yo no lo tenía. Bueno, fui, busqué información, leí un montón, me certifiqué. Entonces, ahora puedo decir que conozco las bases de Scrum para poder realizar este y otros proyectos más que pueda tomar. y ayúdame tiene gran parte de mi corazón ahí, fueron muchas, muchas, muchas horas de estar frente al computador, de sacar ideas, y yo sé que estas iniciativas causan un impacto en nuestra sociedad, porque ayudar no es algo que se hace todos los días, es algo que se hace de corazón. y agradezco esta oportunidad de poder demostrar lo que hacemos acá en una pequeña ciudad del sur de Chile, a través de la universidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Miriam Geraldo y a Diego Barrieta por su magistral presentación el día de hoy de esta tarde. de verdad que quería hacer unos comentarios anexos a las presentaciones. La ciudad de Valdivia es una de las ciudades más bonitas, como decía la ingeniera, que está en la zona sur de Chile, y bueno, fue azotada hace muchos años por un gran terremoto, y eso es lo que generó los humedales que hoy día existen en los alrededores. Es una ciudad que está a 15 minutos, 20 minutos del mar, y bueno, sus paisajes son muy bonitos, pero también hay muchas oportunidades de hacer este tipo de proyectos, como lo comentaba la ingeniera en su momento, estos proyectos pedagógicos, que me parece que son muy interesantes. Otro aspecto que me gustaría resaltar es que la universidad de donde ellos están representando, la Universidad Tecnológica de Chile, NACAP, es una de las universidades más prestigiosas en lo que es formación dual. Por lo tanto, la metodología de aprendizaje que la ingeniera no estaba comentando, de aprender haciendo, y también la experiencia que Diego nos ha explicado de manera extraordinaria también, su proyecto, que lo felicito desde ahora por lo excelente que ha sido la idea también que él ha tenido, como lo ha contado también, es que esta universidad ya tiene bastante experiencia en estas actividades de formación, aprender, haciendo y ejecutando las actividades, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy notable en ambos y rescatar justamente esos elementos. Y hay algunas palabras también que me llaman bastante la atención, como el tema colaborativo, el tema de la solidaridad, ¿no? Que se habló ahí en la exposición final, en hacer estos emprendimientos de ayúdame, ¿no? Que realmente reflejan un poco también el espíritu, ¿no? De las personas del sur, ¿no? Que son un poco más predispuestas, digamos así, ¿no? Lo digo porque yo también soy de esa ciudad, yo nací ahí en Valdivia, y cuando vi las imágenes también un poco que uno se emociona de su ciudad, ¿no? La Perla del Sur también se le llama a la ciudad de Valdivia. Y bueno, yo quisiera solo decir que en realidad estoy muy contento por las presentaciones que ustedes nos han dado hoy día, los contenidos y los logros realmente que se pueden alcanzar cuando hay un buen docente, cuando hay un equipo detrás, cuando hay un equipo multidisciplinario, ¿no? de profesionales en psicopedagogos, ¿no? En la parte educacional, en la parte técnica también de los ramos de los cursos. Es muy importante esta sinergia, podríamos decirte así, que se da en estos equipos de personas, ¿no? Entonces, yo quisiera dar a continuación un espacio para las preguntas. como hemos tenido dos ponencias, ¿no? Entonces, yo invito a todos nuestros participantes a que hagan sus preguntas, yo voy a ir haciendo algunas, que me han llegado acá al chat, un ratito, una pregunta que creo que Diego un poco lo contestó, pero fue la primera pregunta que nos hacen acá nuestros participantes, ¿cuál fue la motivación o la verdadera motivación que tuviste para realizar este proyecto? Este proyecto de Ayúdame, ¿cuándo nace esto? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer eso? Bueno, ahí me tocan la fibra bastante porque yo dos años de mi vida serví a a la comunidad, a un lugar en Argentina y estuve dos años dedicado a ayudar, ¿ya? 100% a ayudar y y cuando llegó esto de la pandemia, ¿no es cierto? Este encierro, me recordé esas ganas que yo tenía de de querer ayudar y y muchas veces no saber dónde. Entonces, ¿por qué no juntar estos dos mundos de las personas que necesitan ayuda y de las personas que realmente quieren ayudar a a poder entregar, ¿no es cierto? Muchas veces queremos hacer aplicaciones para ser millonarios, ¿no es cierto? Crear como el próximo Facebook, pero ¿por qué no llegar a donde a donde realmente se necesita? ¿ya? Y y voluntarios, créanme, sobran, o sea, perdón, faltan y y siempre se van a necesitar y desde ahí nació esta idea de de ayúdame. Interesante, mira, y otra pregunta también que hace una persona, ¿este software podría servir para personas que sufren alguna discapacidad o algo similar? Sí, sí, sirve, de hecho, esta aplicación, ¿no es cierto? por un desafío de mi directora y de don Mario se va a convertir en mi proyecto de tesis y mi directora me desafió, nuevamente volvemos a lo mismo, me desafió, ¿qué cosa nueva usted va a integrar en esto? Y la versión que se va a generar ahora es que sea una aplicación móvil, ¿no es cierto? Pero también que pueda cubrir a las personas que tienen capacidades distintas. Ese es un desafío gigante, no es algo fácil, pero desde ya estamos trabajando en eso. Hay una pregunta también que están haciendo acá, la voy a leer a ver si se entiende, al inicio no pensaron que tal vez el avance o desarrollo tecnológico y los conocimientos que requería la app podrían ser una limitante. ¿Verdad? No, si dicen si el desarrollo tecnológico y los conocimientos que requiera la app podría ser una limitante para su funcionamiento. Yo entiendo un poco así la pregunta que están haciendo acá en el chat, ¿no? Claro, sí, bueno, recordar que este es un prototipo, ¿no es cierto?, funcional, está con todas las funcionalidades listas, y también tuvimos que investigar cómo hacerlo, ¿no es cierto?, para que no sea tan complejo, ¿ya?, cómo hacerlo de una manera que pueda cubrir todo el horizonte de usuarios. Y esos son desafíos que hay que abordar en un corto plazo, y nosotros tratamos de hacer esta aplicación de manera de que sea con muy pocas pantallas, ¿no es cierto?, y con muy pocas opciones, ¿no es cierto?, que un usuario que tenga poca experiencia lo pueda utilizar, tanto como un usuario que sí tiene mucha experiencia. Que sea amigable. Amigable, sí, con el usuario. ¿Han pensado de hacerle algunas mejoras al software, ir adaptándolo, adecuándolo a otras funcionalidades, por ejemplo, modificarle su, digamos, su intención inicial, ¿no?, como nace, a otro tipo de aplicativos, aplicaciones, puede ser. Sí, sí, es que esta es como la base, ¿no es cierto?, que podemos desarrollar, y sentándonos frente a este entorno, nos dimos cuenta de que tiene muchísimo potencial para poder transformarlo en muchas cosas, pero, como en todas las cosas, hay que ir paso a paso, ¿no es cierto?, a mí me encantaría poder hacer videollamadas, ¿no es cierto?, ¿por qué una videollamada?, porque yo vi, yo he visto cómo los abuelitos, ¿no es cierto?, se emocionan al ver a sus nietos, ¿ya?, cómo las familias han acortado la brecha comunicacional y de distancia a través de todas las herramientas tecnológicas que tenemos, y sí, me gustaría hacer como millones de cosas, pero estamos evaluando, digamos, qué funcionalidad nueva podríamos hacer, pero sí, esto da para muchas cosas. Y una consulta que hacen también, la aplicación es gratis, digamos, en el funcionamiento, si alguien quisiera entender cómo, o trabajar a través de ella, cómo funciona, hay un costo, hay que pagar algo, cómo funciona ahí. No, es totalmente gratis, totalmente gratis, puedes ir, invitar a tus amigos, a participar, a ser un usuario, ¿no es cierto?, y no tiene ningún costo, no tiene ningún costo para su uso. Correcto. Bien, bueno, yo me gustaría también preguntarle a la ingeniera, ¿no?, con respecto a esto que ella presentaba, ¿no?, de sus proyectos pedagógicos, si también en las proyecciones que ven de trabajar con esto, estas metodologías de aprendizaje en esta zona un poquito retiradas de la ciudad, ¿no?, como decíamos al inicio, Valdivia, de la ciudad capital, por decir, de la provincia, y estas zonas donde ellos van a intervenir son lugares un poco alejados, un poco en la cordillera, precordillera, Chohuenco, ¿no?, lugares un poquito difíciles de acceso. Tienen la idea de seguir desarrollando esto en otros lugares, tienen más proyectos con respecto a esto para ampliar de alguna forma las iniciativas a otros niveles de escolaridad, también, no solamente a niños de inicial, más grandes, también, no primaria, secundaria. Sí, es lo que me gustaría, ¿ya? Ahora trato de que los profesores, con mi cargo de directora de carrera, yo conté un poco las experiencias desarrolladas del 2016, más o menos, no, de 2014 en adelante, hasta el 2018, que estuve como profesora, y sacamos muchos, muchos proyectos, muchas cosas, porque es lo que me gusta, en realidad, estar ahí, trabajar, dedicarme a hacer cosas con los chicos, pero el cargo administrativo como directora me impide un poquito hacer esa parte pedagógica, ¿ya? Pero pido a los profesores que sigan un poco mi línea, que hagan cosas, y ahora este año un poquito se ha detenido producto de la pandemia, pero hay cosas que se pueden hacer con la tecnología, uno puede seguir adelante, Diego, trabajó perfectamente y por eso yo quise compartir de acuerdo a esta invitación que el emprendimiento que él está en este momento y que desarrolló puede abarcar muchas cosas más, está recién partiendo, por lo tanto me acordé de él y dije es el proyecto ideal y el alumno ideal para que haga una presentación de sus logros en tiempo de pandemia que no nos podemos limitar teniendo la tecnología perfectamente podemos avanzar y hacer muchas cosas depende de la voluntad del interés de la motivación que tiene el alumno y cómo lo guía el profesor es muy importante la guía del profesor ¿ya? tratar de que se logre en una actitud activa del alumno eso es principal sí definitivamente como decíamos al inicio yo creo que acá el resultado exitoso de todos estos proyectos o lo que ustedes están haciendo es porque hay un equipo detrás hay un espíritu de colaboración más allá de la necesidad que siempre existe en todo sitio existen estos elementos yo diría como inputs específicos y especiales ¿no? en la condición del hombre en la humanidad de cada uno de nosotros para poder lograr estas cosas porque sin esta voluntad sin este deseo a veces los proyectos se quedan y se quedan no por muchas veces por parte de financiamiento sino se quedan porque no hay alguien que se motive a hacerlo realmente entonces es muy interesante el taller de robótica lo iniciamos con una placa arduino una igual lo hacíamos ya en la segunda versión llegamos a seis buscando financiando por aquí por allá surgieron de alguna forma se dan las cosas yo creo que está en uno en el profesor que motive el alumno logra identificar ese interés cuando el profesor está comprometido cuando ve que el profesor cree en él cuando ve que el profesor lo ayuda en este avance lo escucha eso es lo más importante sí definitivamente a mí me llamó la atención cuando presentaron el tema de la robótica por ejemplo ya estamos cebrando justamente nuestro 22 aniversario bajo este este lema de la cuarta revolución industrial que implica mucho esto de la robótica del internet de las cosas que cada día va creciendo va desarrollando más yo creo que nuestros jóvenes estudiantes las personas jóvenes que creo que tienen más como una preponderancia o afinidad con los temas tecnológicos les llama mucho la atención el tema de la robótica les gusta escuchar cómo funcionan ya están en el mundo surgiendo muchos inventos respecto de esto entonces yo creo que por ahí ustedes como universidad ya tienen un recorrido tienen una experiencia muy buena muy interesante que nos a mí en realidad me ha encantado bastante la iniciativa y cómo han venido ustedes desarrollando estos proyectos me preguntan aquí una pregunta también para para Diego con respecto a estos aplicativos como los está desarrollando ahora está en español tienen alguna idea de difundirlo de alguna forma quizás a otras realidades o de repente cómo lo están pensando dar a conocer un poquito más esto o si ahí existe alguna plataforma o un medio para publicitar este tipo de software o herramientas han pensado tienen alguna alguna forma para difundir sí sí la verdad bueno básicamente ocupar las redes sociales que ya todos estamos ahí poder ¿cómo se llama? poder publicitarla poder invitar a las personas a ocuparla con respecto al idioma siempre está latente ¿no es cierto? poder internacionalizar ¿no es cierto? cualquier tipo de aplicación a mí particularmente me interesaría abordar nuestras lenguas indígenas ¿no es cierto? a mí me encantaría tener esta aplicación en Mapungún en Quechua ¿no es cierto? y un desafío muy muy grande que yo tengo hace un par de años tuve una certificación de lengua de señas y y pude ver ese ese mundo ¿no es cierto? el mundo de las personas que son sordomudas entonces a lo mejor también mezclar un poco de eso que sería muy 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 potente y eso me llama extraordinariamente la atención porque lastimosamente como que nos hemos olvidado un poco de estas personas con habilidades distintas ¿no? digamos así ¿no? y a veces yo creo que desconocemos mucho la utilidad que podría proporcionar la tecnología hoy día sobre todo en estas épocas que vivimos actualmente entonces yo aplaudo saludo mucho estas iniciativas que ustedes nos están nos están dando y nos están comunicando y ojalá digamos ¿no? en el corto plazo podamos replicar otro tipo de actividades con ustedes a futuro y sacar adelante que esas otras ideas tan importantes tan novedosas como estas o más también ¿no? de verdad que estoy y estamos acá en la universidad muy muy contentos nos puedan haber acompañado con estas ponencias con estas presentaciones reiteramos realmente el agradecimiento y queremos expresarlo a través de bueno ya terminando nuestra actividad a través de una fotografía virtual ya que es nuestra costumbre y así que les pedimos por favor a todos si pueden activar sus cámaras ya y de esta manera podemos difundir un poquito lo que estamos haciendo también a nuestras filiales donde tenemos representación en Atalaya en Chulucanas en la ciudad de Huacho aquí en Lima ¿no? y también en Nueva Cajamarca ¿no? entonces este no sé si ahí nos ayuda un ratito Judith para el tema de la fotografía también a nuestros seguidores en el Facebook ¿no? agradecerles también su sintonía su atención este sí por favor muchísimas gracias doctora Miriam muchísimas gracias Diego gracias a todos por favor mantengan activos sus cámaras para poder hacer un print muchísimas gracias Diego tenemos algunas preguntas todavía no sé si te la podemos hacer llegar de repente por favor por correo por supuesto igual porque han quedado algunas preguntas que lamentablemente por el tiempo no podemos continuar pero sería de verdad nos ayudaría bastante poder responder que ustedes las puedan responder ningún ningún problema muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes y a confiar en nuestros alumnos nada más guiarlos acompañarlos en todo y aquí estamos cualquier cosa que necesiten pueden contar con nosotros ha sido un placer muchas gracias gracias muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias gracias doctora norma muy buenas tardes con todos nos vemos gracias chao nos vemos gracias gracias